Me paseaba en un mar Por el Mercedes Blanco, por las calles de mi Culiacán Por donde quiera tuve amistades, en el medio me fui a involucrar Sé que me gustó la vida loca, sé que muchos siempre me recordarán Vendía carros entre las agencias, ahí fue cuando me relacioné Entre pura gente poderosa, y esa chamba rápido dejé Luego me miraban en la bola y entre los jefes más fuertes del cartel Los güeros publicaron mi rostro, por todos lados salió la foto Nombre Jorge Mario Valenzuela, y de apodo por Marito Choclos Miembro del cartel de Sinaloa, residente en Culiacán Casi suena la marca Registra Andaba de arriba para abajo Dos, tres plebes nada más traía Siempre un gran respeto por los haces Y por mi amigo güero bastidas A que borracheras nos pegamos Que recuerdos de aquellas amanecidas Hay muchas cosas para contarles Pero eso me lo traje conmigo Lo único que quisiera dejarles Que me recuerden de buen amigo Porque fui de corazón muy grande Fui un verdugo del rancho del Vizcaíno Siempre con presencia y bien vestido El príncipe maneja vestido Una personalidad de artista Tipo Tony Stark te vi el amigo Le repito fui Marito Choclos Hasta siempre Culiacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!